El 10 de diciembre se conmemora el aniversario del fallecimiento de mi madre. Muchos recuerdos aún siguen vivos, así como el dolor por su repentina partida. Sin duda, vivir sin su mirada, sus consejos y su presencia en mi vida ha sido un reto gigante. Solo me consuela la oportunidad de verla de nuevo en el cielo. Mientras en la tierra honro su nombre y su legado, dando continuidad a todo lo que fue y lo que ella representaba, imitando su ejemplo, sus mejores virtudes como madre, esposa y ser humano. Dicen que las personas después de su muerte siguen viviendo a través del recuerdo. Y sin duda, mi madre persiste en mi pensamiento de constante. Me la encuentro muy seguido en mis sueños y sus palabras aún retumban en mi mente. Especialmente aquellos consejos que me formaron como un buen hombre, esforzado, trabajador y valiente como lo fue ella. Hoy recuerdo de manera especial su incansable capacidad de hacer. Era una mujer imparable. Aún en los últimos años de su vida, todos los días se levantaba muy temprano en la mañana y aunque ya no lo necesitara, salía a buscar en qué trabajar o ocuparse. Realmente no podía quedarse quieta en casa. Como ella decía, si me quedo en la casa, siento que me pica todo el cuerpo. Ahora, esa expresión me causa mucha gracia, pero también me hace reflexionar sobre su hacer. Pues como madre, siempre nos enseñó a todos sus hijos el valor de la honra y la dignidad que conlleva el trabajar, el valerse de sus propias fuerzas y no quedarse paralizado por el miedo, la enfermedad o la incertidumbre. Por eso, aún en la enfermedad que le aquejaba, ella trabajó hasta el final. Guardaré para siempre sus enseñanzas, especialmente aquellas que compartió conmigo cuando yo era apenas un joven inquieto que le acompañaba en sus quehaceres. Recuerdo de manera especial que siempre valoró el ya, el ahora. No le gustaba dejar nada para mañana, pues según ella, en lo posible, todo debía hacerse hoy. Ahora es cuando, solía decir, refiriéndose a que las cosas debían hacerse ya, ahora, cuando aún hay salud. Ahora, cuando aún hay juventud y fuerzas en el cuerpo. Ahora es cuando, mamá, cuando yo debo honrarte, honrar tu memoria, ser un padre tan bueno y esforzado como tú me dejaste de ejemplo. No dejaré para mañana lo que por mis hijos y por mi familia yo pueda hacer hoy. Gracias, mi viejita hermosa. Gracias por enseñarme el valor de la hora, del momento presente, del ya. Gracias a ti, siempre recordaré que el momento es ahora. Ahora es cuando. Este sentido mensaje tiene una gran relación con el estudio de la palabra que tomaremos del libro de Mateo. Nuestro evangelio de hoy es determinante en la vida de un seguidor de Cristo y debes prestar mucha atención, pues su sola mención hace que sintamos temor y gozo al mismo tiempo. Temor, porque ese día llegará y debemos guardarnos con celo y temor de Dios en nuestro hacer. Pero también gozo, porque ese día el llamado juicio de las naciones llegará y veremos la gloria del unigénito del Padre viniendo por su amada iglesia. Y se verá entonces cumplida nuestra esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Bienvenidos al evangelio de hoy. Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En este relato, el evangelista Mateo nos señala que el día en que todas las naciones sean presentadas delante del Señor para ser juzgadas, llegará. Por eso en el versículo 31 se declara, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estará acompañado de todos sus ángeles y se sentará en su trono de gloria, y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Así lo dispondrá el Señor, poniendo las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el Rey dirá a sus ovejas, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, Enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, aquellos llamados ovejas, separados a la derecha de nuestro Señor, cuando se vean reconocidos como justos, le preguntarán, ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Luego el Señor hablará a los cabritos, aquellos separados a su izquierda, diciendo, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, ellos también quedarán sorprendidos y clamarán a Jesús, ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Por lo que el Rey les responderá diciendo, De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Luego, el relato termina cuando el Señor declara el juicio definitivo sobre las ovejas y las cabras, sobre los separados a la derecha y a la izquierda, sobre los invitados a heredar y en los apartados al fuego, declarando, Dios mío, esta declaración es tremendamente fuerte, pero es la certeza de nuestra fe, pues no habría sentido en la fe cristiana sin la seguridad de la resurrección de Jesús y su posterior juicio venidero, cuando se manifieste ya no como Cordero, sino como el León de Judá, el Rey en todo el esplendor de su gloria, cuando venga por su amada iglesia y sean sometidas a juicio todas las naciones. Por eso, Padre misericordioso, ten piedad de nosotros, pues nadie sabe el día ni la hora y sólo Tú, Santo Espíritu, podrás darnos la victoria. No permitas que nos confiemos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento, pues podríamos vernos sorprendidos y tristemente separados a la izquierda del Rey, tratados como a cabritos y apartados de Tu presencia eterna. Es por esto que pedimos Tu ayuda, mi Señor, y que nos prepares, por favor, por medio del estudio del Evangelio de hoy, para presentarnos ese día delante de Ti. Amén. Ahora, es momento de que profundicemos el relato. Como ya es costumbre, en nuestro estudio bíblico, nos fijaremos en los verbos, tiempos, personajes y algunas preguntas importantes extraídas del texto. El relato inicia con una palabra muy importante, para el propósito de nuestro estudio del Evangelio de hoy. cuando el autor declara, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. De este versículo, quiero extraer una palabra principal, y esta es, ¿cuándo? En esta ocasión, no se utiliza la palabra, ¿cuándo? como una pregunta, sino como un tiempo futuro señalado, como un tiempo que llegará, como un evento que sucederá. Entonces, te preguntarás, ¿por qué es tan importante? Primero, porque es una promesa, y tenemos certeza, de que así lo será. Y segundo, porque ese cuándo, se contrasta con la misma palabra, pero esta vez, relatada en los versículos 37 y 44. Es necesario entonces, que por favor escuches con atención, la siguiente explicación. Existirá un cuándo, que ya conocemos. Ese cuándo, será el día en que todas las naciones, serán juzgadas, y atención a lo siguiente. El autor deja claro, todas las naciones. No importará si eres de una religión u otra, si eres del norte o del sur, si vienes de un país o del otro. Incluso, no importará si eres ateo, agnóstico, o qué sistema de creencias profeses. Ese día, cuando el Señor se manifiesta en gloria, todos, absolutamente todos, serán llamados a juicio, y la única distinción que hará, es entre ovejas y cabritos. Unos a derecha, y otros a izquierda. Pero luego, de esta separación, cuando unos se vean escogidos como justos, y otros juzgados como pecadores, los dos, tanto ovejas como cabritos, preguntarán, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sedientos, y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti, entonces, nuevamente la palabra, ¿cuándo? será la clave. Esta vez, no en forma de tiempo señalado, como al principio, sino en forma de pregunta, ¿cuándo hicimos o no hicimos, por uno de tus pequeños? ¿Cuándo hicimos o no hicimos, por ti, mi Señor? Por eso, mi hermano, debes saber que existen dos tiempos, uno señalado en el futuro, cuando el Señor vendrá manifestándose en gloria, y juzgará a todas las naciones, y otro cuando, ese que señala, la oportunidad que tuviste, para servirle al Señor, para dar de comer, o de beber a uno de los suyos, para vestir o visitar, a uno de sus pequeños, entonces, tu oportunidad, es ahora, y por eso te pregunto, ¿vas a esperar, que el día del Señor llegue, para preguntarle, ¿cuándo pude servirte, Señor? Reflexión, y oración final, ese cuándo, querido hermano, es ahora, ahora es cuándo, cuando debes procurar, servirle al Señor, por medio de tu iglesia, por medio de tu familia, de tus hermanos, ahora es cuando debes mirar, con diligencia al necesitado, y ganar favor en el cielo, porque, el cuándo del Señor, sin duda llegará, y tú serás llamado, oveja, o cabra, invitado a heredar, o apartado, para fuego eterno, Padre amado, tuya es la gloria, el honor, y la honra, en todo tiempo, por eso a ti clamamos, para que nos ayudes, a entender, los tiempos, y las formas, llámanos por favor, muévenos en espíritu, como dice tu palabra, a servir, a quienes nos necesitan, a practicar, toda obra de bondad, y misericordia, a ofrendar, a sembrar amor, en tu nombre, a todos tus pequeños, ayúdanos a entender, Señor, que ahora, es cuándo, que no debemos esperar, el mañana, o peor aún, el día del juicio, pues nadie sabe, el día, ni la hora, y la mejor forma, de que me encuentres, preparado, es sirviéndote, Señor, en el ya, y en el ahora, sé tú, Señor, mi ya, sé tú, mi ahora, y mi cuándo, para actuar en tu nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén.